Hola y se bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a ver un simulador de Arduino. Hace tiempo ya vimos algo parecido, el 123dcircuits.io. Sin embargo, si nosotros entramos en la página web, nos damos cuenta de que lleva prácticamente desde el 25 de agosto del año pasado, fuera de servicio. Sin embargo, nos proponen ciertas opciones para nosotros poder realizar nuestros circuitos. Por ejemplo, el Eagle. Sin embargo, el Eagle no solo que no es un simulador, sino que es una herramienta de pago. Por lo tanto, es algo que no nos interesa. La gran mayoría de la gente realmente se queda aquí. A nadie le da por bajar y ver otras opciones. Si nosotros bajásemos, pues vamos a ver una opción de tener unos elementos tridimensionales del circuito que nosotros vayamos a montar en Eagle. Y abajo aparece Tinkercat. Y en esta imagen que nosotros tenemos aquí, vemos algo parecido a lo que nos encontrábamos con circuits.io. Sin embargo, esta herramienta está bastante más limitada, ya que tan solo nos va a permitir la simulación. A la hora de crear un esquemático, lo que nos va a permitir es poder exportar esos esquemáticos a Eagle. Y desde Eagle crear nuestra propia PCB. Pero del Eagle ya hablaremos más adelante. Ahora vamos a centrarnos en Tinkercat. Tinkercat es originalmente una herramienta para crear objetos tridimensionales. Como se puede ver aquí, podemos ver un pingüino, un caballo, una moto, un helicóptero. Son objetos para crearlo de formas fáciles. No tenemos que tener grandes conocimientos de diseño ni de modelado tridimensional. Si nosotros nos registramos, tendremos un escritorio tal que así. De tal forma que vamos a tener diseños, por un lado, circuits, que son circuitos y lecciones. Nosotros nos vamos a centrar en circuits, que es lo que nos interesa. Aquí tengo un modelo con el que vamos a ver cómo escribir código en Arduino. Pero vamos a crear un nuevo circuito. Y con este lo que vamos a ver es un poco cómo funciona este entorno, este escritorio donde nosotros vamos a crear nuestro circuito. En primer lugar tenemos, por un lado, componentes y por otro lo que se llama starter. Los componentes, como podéis ver, son componentes sueltos. Y los starters son circuitos ya predefinidos que nosotros directamente podemos montar. Simplemente, si nosotros queremos modificarlo, nada más tenemos que seleccionar los diferentes. Para colocar elementos, lo que vamos a ver es viéndolo desde un tutorial que ellos nos dan. Si nosotros le damos a este botón, aparecemos directamente sobre el escritorio de Tinkercad. Simplemente le damos a Aprendizaje, a Circuits, y nos aparecen varias opciones. Sobre un circuito básico, de cómo empezar una simulación. Sobre diseño de circuitos y sobre proyectos de Arduino. Nosotros vamos, en primer lugar, a aprender cómo se utilizan los elementos y para ello vamos a introducir también que es una breadboard. Bien, vamos a hacer este tutorial que creo que es bastante simple y además creo que puede ser bastante útil. En el cual vamos a ver cómo es una protoboard, una breadboard o una placa de prototipo, como se puede llamar. Estos cinco elementos que están unidos entre A y E por un lado y entre F y J por otro lado, ya digo que están separados, son un mismo nodo por cada fila. Y después tenemos dos filas bastante grandes que podéis ver en las filas que están unidas, en verdecito, que serán generalmente para poner positivo y negativo y positivo y negativo. Aunque eso no implica que nosotros le podamos dar otro U. Bien, aquí lo que nos dice es un poco cómo funciona todo esto y que conectemos una batería en el positivo y en negativo. Bien, simplemente sacamos la batería. Con este botón de aquí lo que hacemos es girar, ¿vale? Con este es eliminar el componente y con estos dos lo que hacemos es ir hacia atrás o hacia delante. Los conectamos, simplemente vemos que están ahí, ya se ve como que están conectados, ¿vale? Entonces, una vez que hemos completado lo que nos piden, y de que hemos leído lo que tenemos que hacer, le damos a siguiente. En este caso nos dice que tenemos que conectar un LED, de este caso de tres patas, un LED RGB. Tal que este, nos dice también que nos tenemos que girar 90 grados y que lo coloquemos entre los pines 13 y 16. Por último nos dice que coloquemos una resistencia y que cambiemos el valor entre el cátodo, que es este que tenemos aquí, que sería el pin 14, con el 18. Para cambiar el valor, simplemente pulsamos sobre el valor que nos queremos poner, en este caso nos dicen que son 480 ohmios, esto que pone aquí, y las unidades, que son el ohmio. Por último nos dicen que unamos a 18 con la tierra, ¿vale? Que es este pin que tenemos aquí. Y ese pin, como podemos ver, pues está en negro, por lo cual lo que tenemos que hacer es cambiarle el color, que simplemente pulsamos sobre color y le damos a black, que es negro en inglés. Seguimos hacia adelante y lo que nos dice es que coloquemos un botón. En este caso también lo tenemos que unir, que girar, y lo que tenemos es que se unirán el terminal 11 con el 21 y el 12 con el 22. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es poner este pin aquí, lo vamos a poner en naranja y vamos a unir a nodo rojo. Por lo tanto, vamos a ponerle el color rojo a este cable. Si nosotros le damos a Start Simulation, pues cada vez que pulsemos el botón se va a encender. En el ejercicio nos dice que lo extrapolemos a los tres colores de este diodo. Sin embargo, yo he hecho este pequeño ejercicio para que vosotros veáis cómo se ponen los elementos y cómo se pueden unir. Otra cosa que puede ser interesante es la posibilidad de girar los cables. Para ello simplemente creamos un cable y por cada vez que nosotros cliquemos nos va a permitir crear ese giro para nosotros poder crear los giros que nosotros necesitemos a nuestros cables. Con esto, si volvemos a Tinkercad, al escritorio principal, ya podemos ver el circuito que he montado. Una vez que nosotros hemos creado un circuito y queremos volver a utilizarlo, le damos a Modificar. Una vez que nosotros le damos a Modificar, se nos va a abrir el mismo escritorio que teníamos antes. En concreto, he creado un circuito con tres potenciómetros de 10 kOhm cada uno, que corresponden con el verde, el azul y el rojo. Esos potenciómetros están directamente relacionados, que no conectados, con el LED RGB. De tal forma que cuando nosotros modifiquemos estos valores, se van a escribir por PWM, por escritura analógica, hacia los pines que están conectados hacia el LED RGB. Y de esta forma controlar los colores del LED de puntos. Si nosotros le damos a Code, podemos ver el siguiente código, que es un código que hemos escrito nosotros a mano. En el cual tenemos definido el pin 3 como el rojo, green como 5 y blue como 6. En este caso, lo que tenemos es pines 12, que corresponde con el switch, a 0, a 1 y a 2, que corresponde con los potenciómetros como entradas. Y por otro lado, tenemos los pines que acabamos de comentar como salida. Bien, en este caso, si nosotros tenemos un Digital Read, ya que tenemos un pin digital como lectura aquí. Si nosotros lo leemos como nivel alto, entonces vamos a hacer funcionar los potenciómetros. En el caso contrario, lo que vamos a hacer es escribirlo en 0. Y para ello vamos a tener dos opciones. El Analog Write, Red 0, o el Digital Write, Green Low. Bien, para escribir el pin analógico, lo que vamos a hacer es... Tenemos esto que está aquí, pero sin embargo, una de las cosas que podéis ver que está mal aquí, es que nosotros, realmente, nuestra lectura, como recordamos, es entre 0 y 1024. Sin embargo, nuestra escritura es entre 0 y 255. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es colocar aquí una división entre 4, o bien desplazar 4 bits en esta dirección. Bien, una vez que tenemos esto, pues simplemente le damos a Start. Y si nosotros movemos los potenciómetros... Vamos a echar un poco más a la izquierda el circuito. Si nosotros movemos los potenciómetros, vemos que no se enciende nada. Si nosotros le damos al Switch, pues ya vamos a poder ver que realmente empieza a funcionar. Sin embargo, también tenemos una segunda posibilidad, y es el Blocks Max Text. Y esta posibilidad me resulta gratamente interesante, ya que nosotros vamos a poder ver la transición, y esto para niños es bastante interesante, entre el código que nosotros vamos creando, y los bloques que nosotros vamos incluyendo. Para ello, simplemente lo que tenemos que hacer es eliminar estos bloques, ¿vale? Y voy a hacer un ejemplo solamente con el Switch y con la lectura del pin rojo, ¿vale? En este caso, simplemente lo que tenemos que hacer es una sección de control, con un If y un Else, ¿vale? Una matemática, porque lo que nos permite aquí es seleccionar, pues por ejemplo en este caso una comparación, que nosotros vamos a poner aquí. Vamos a poner un Input, que es la lectura de pin digital, en este caso, que corresponde con el pin 12, y lo vamos a poner que sea igual a 1. Entonces, en este caso, vamos a poder encender el LED. Y para ello le damos al Output, y lo que vamos a hacer es seleccionar, pues, el pin 3, que en este caso, pues, como entrada o como salida analógica, el pin 3, que es el correspondiente al rojo, y para entrar le vamos a dar un Input. Pero ese Input va a venir acompañado de una matemática, que es esta que tenemos aquí. Simplemente la agregamos aquí, y este Input que nosotros vamos a tener es una lectura analógica, si nos lo permite, del pin a 0, que es el correspondiente al rojo, y lo vamos a dividir entre 4. De esta forma ya tenemos algo muy parecido a lo que teníamos antes. En caso contrario, vamos a poner un Output poniendo el pin 3, ¿vale? Aquí tenemos algo muy parecido a lo de antes, solo que nos añade un Delay para darle un poco de respiro al simulador. De esta forma, nosotros si le damos a Start Simulation, nosotros nos lo llevamos hasta aquí, tenemos que esto no funciona si no pulsamos este de aquí, ¿vale? Y hasta aquí, pues, podemos controlar la intensidad. Y eso es todo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, por favor, denle a Like. Y si quieren ver más vídeos como este, por favor, no dudéis en suscribirse. Con cualquier duda, como siempre, no tenéis más que o bien escribir un comentario aquí abajo, o bien enviarme un email con vuestras dudas, ya sea de un vídeo o de una duda que os surja, e intentaré darle solución con la mayor agilidad posible. Un saludo y hasta pronto.